Para mí estar aquí es una satisfacción, este tipo de actos siempre son muy agradables y además tener la oportunidad de ver el ingenio de Albert cada año para presentar una programación que siempre es un acto a lo mejor excesivamente pesado. Él siempre se las ingenia para convertir esto en prácticamente una representación amena y divertida como siempre. Este año esta programación que presenta Albert sigue un poco las líneas que yo creo que son las señas de identidad de este teatro. Este es un teatro abierto, es un teatro variado, es un teatro de caridad, es un teatro que trata de dar oportunidades tanto a la gente joven como también consolidar espectáculos que ya son de productores, actores, directores que están consolidados, también hace una labor de promoción de los nuevos talentos que es muy importante y también ofrece una programación variada para todo tipo de públicos porque también forma parte de nuestra responsabilidad en un teatro público. Creo que esta programación de este año sigue esta línea y yo estoy seguro que esta programación va a seguir contribuyendo a ese éxito que es el teatro del canal. A todos los madrileños a que este año no dejen de perderse de nuevo esta programación y este magnífico menú que ha elaborado nuestro chef Albert. Gracias.